También otro estadio maravilloso. Bueno, vamos a hablar de Atlético Tucumán. Estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Pereira, un exatlético Tucumán muy querido por la gente. Vamos a charlar de todo porque a Atlético no le está pasando bien. Juan Pablo, bienvenido a Radio La Clásica. Te saluda Álvaro Méndez, Daniel Fernández y Juan. ¿Qué tal? ¿Ahí escucha bien? Ahí un poquito mejor. Te escucho la música fuerte. Ah, ¿ahora estamos? Ahí estamos mejor, sí. Bueno, Juan, es un placer charlar con vos aquí en Radio La Clásica. Preguntarte un poco cómo lo estás viviendo este muy mal momento de Atlético Tucumán, hay que ser sinceros. Ah, bueno, uno como jugador que pasó por el club y como que se tiene mucho cariño al club. Y uno al haber sido jugador se sabe que hay momentos que son difíciles. Hay que mejorar y seguramente el Vasco llegó a buscar la vuelta para poder mejorarlo, pero bueno, cuando los momentos son malos parece que todo es malo, ¿no? Así que esperemos que mejore pronto. Y vos jugaste en Atlético, lo conoces al Vasco también, ¿cómo lo ves, cómo lo analizaste en este corto paso del Vasco aquí en Atlético Tucumán? No le encuentre el rumbo, quizá los jugadores no le rinden, quizás no encuentre el equipo. ¿Qué crees que tiene que hacer el Vasco? Mirá, decirle ya al Vasco lo que tiene que hacer es mucho, pero yo creo que por ahí también se está viviendo una etapa de cambio, transición de jugadores. Hay muchos chicos nuevos, es un club que no es una camiseta fácil de llevar. Y bueno, seguramente le van encontrando el rumbo, tiene jugadores que conocen el club. Pero bueno, no es fácil jugar en Atlético, así que hay que tratar de que el equipo pase este momento, de buscar el equipo ideal sin perder tantos puntos, ¿no? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés? Te habla Daniel Fernández acá en la mesa. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés en tu paso por Atlético Tucumán? ¿El mejor recuerdo? Exactamente. Y el año que estuvimos en primera, el ascenso, bueno, cuando ganamos la Copa Argentina, me tocaron vivir muchas cosas lindas. Así que uno le tiene un cariño muy grande al club y sabemos que va a salir adelante. Atlético se estableció en primera, tiene institución armada como para seguir y bueno, sobre todo la gente que tiene, que es lo que hace grande al club. Y Juan, también te quería preguntar, es un año de elecciones en el club. Mario Leito hace poco dijo que no se va a postular para las elecciones de este año. Lo hablaron a Satanás Páez, se dice que lo hablaron a Lucchetti. ¿Tuvieron alguna comunicación con vos, Juan, para que quizás vengas a aportar lo tuyo o a trabajar aquí en Atlético? No, la verdad que no. Esperemos que la gente que haga reclú, si no sigue Mario, que haga las cosas bien. El fútbol le ha resultado, ¿no? Pero bueno, por ahí establecer las bases abajo estaría muy bueno. Bueno, me alegro mucho que lo hayan llamado a Satanás. Laute también, tuve la suerte de jugar con los dos. Son gente del fútbol, gente muy buena. Quieren mucho al club y seguramente van a hacer las cosas bien, ¿no? Hola, Juan Pablo. Te hablo a Juan también. ¿Cuál es el clásico que más recordás entre Atlético y San Martín? ¿Algún clásico que te haya encantado jugar? Sí, el que jugué de la Copa Argentina. Yo jugué uno solo. Ah, entiendo. Y la verdad que ese fue con frutilla incluida porque pude hacer un gol. Así que tengo ese recuerdo. Y bueno, pero lo que tiene de valor ese partido fue que fueron a dos hinchadas. Y que ojalá que se puedan vivir los clásicos siempre en paz y tranquilo. Más allá de la pasión que lleva el fútbol. ¿Cómo viviste esa semana de ese clásico que mencionás? Que fue el primero en Atlético Tucumán. ¿Cómo lo viviste previamente? Porque era un partido de día de semana con las dos hinchadas y en la cancha de Atlético. Sí, bueno. Los clásicos son así, ¿no? Más en un lugar como Tucumán, que es un campo fanático. Fue una semana corta porque habíamos jugado creo que en Jujuy. Y bueno, yo venía una lesión, la viví con una particularidad especial. Y bueno, tuve la suerte de poder jugar y ganarlo, ¿no? Así que lo viví muy contento. Lo padecí también por la presión. Pero bueno, salió todo bien. Estamos hablando con Juan Pablo Pereira aquí en Palabra Autorizada. Juan, un poco para ir finalizándolo. ¿Cómo viste la salida de Laucha Luquetti de Atlético Tucumán? También la salida de Mauro Sores, que son uno un referente. El otro, como Mauro Sores, un juvenil con mucha proyección. Que quizá no quedó tan claro por qué se terminaron yendo los dos. Al chico no lo conozco. A Laucha sí. No sé, estoy un poco alejado del día a día del club, más que mirar los partidos y alentarlos desde acá. Pero me llamó un poco la atención, pero no podría darte una opinión, porque realmente no sé cómo fueron las cosas. Yo, como hincha del club, me hubiese gustado que esté en Laucha, que siga, pero no sé lo que pasó internamente. No sé, seguramente las cosas no sé si quedaron bien. Entonces, como que no puedo hablar de algo que no sé. Hablo como un hincha más del club. Me hubiese gustado que él juegue ahí y que se retire ahí, como los mismos puguitas también, que un día vuelve y se retire ahí, porque representa mucho para el club. Sabes que aquí la gente te quiere mucho y está mandando muchos mensajes a nuestra página de internet, que palabra autorizada. Dice, pregúntale al flaco qué es de su vida, qué anda haciendo y si se está preparando para ser entrenador técnico, director técnico, y si alguna vez le gustaría dirigir Atlético Tucumán. Sí, bueno, saludo a todos los hinchas que se están comunicando. Estoy haciendo la preparación. Ya llevo dos años, me falta un año más. Y bueno, eso sería un sueño, poder dirigir en Tucumán. Yo ahora me estoy dedicando a una escuela de fútbol. Estoy armando un proyecto de un centro de entrenamiento para llevar chicos a probar, así que seguramente vamos a poder llevar algún talento de la zona atlética, ¿no? Pero acá ahora lo importante es que se le apoye mucho al Vasco, que es una persona que quiere mucho al club. Me consta que labura conciencia, le pone mucho corazón. Y seguramente las cosas van a mejorar. Desde acá deseamos, con mucha ansia, que Atlético pueda ganar, que salga de este momento. Y más conociéndolo a Juan, es el laburo que hace y la fila que le mete. Así que siempre se pasa. Juan Pablo, ¿qué es lo que más extraña de la provincia de Tucumán? Bueno, una muy buena entrevista exclusiva con Juan Pablo Pereira en esta tarde de palabra autorizada. Contando un poco lo que está haciendo de su vida, lo que piensa Atlético Tucumán y demás, vamos a ver si lo podemos volver a reconectar. Porque no se pudo despedir de Juan Pablo. Vamos a ver si lo conectamos nuevamente. Pero, bastante claras las palabras de Juan Pablo, pensando en la realidad de Atlético, hablando muy bien del Vasco con Sábalas, buena relación que tiene con el Vasco. Hoy por hoy, Juan Pablo Pereira se está dedicando a su escuela de fútbol, está estudiando, formándose para director técnico. Siempre los jugadores buscan estar cerca de la cancha, ver de césped, luego de que no se dedican un poco más al fútbol. Pero bueno. Lo bueno es que siempre lo siga el club. Es importante seguir al club donde uno se siente cómodo. De seguir viendo los partidos, de seguir alentando a Atlético Tucumán. En el caso de él, está bueno que extraña también la provincia, recuerda su clásico ante San Martín, en donde él sí puede convertir el gol con dos hinchadas. Realmente un buen recuerdo del paso de Juan Pablo Pereira. Me quedé con las ganas de preguntar si en algún momento recibió alguna oferta por parte de la vereda del frente de San Martín. Me quedé con esas ganas. Justo se cortó, era la última pregunta, pero bueno, ya lo vamos a tratar de tener en algún momento. Por ejemplo, qué dura cayó la...